La tiene otra vez México, la pelota viene para Guardado, la frena Guardado, quiere jugar para Oribe Peralta, la va sacando del fondo finalmente, otra vez en culo, la va andando sobre el campo arriba, la pelota pica una vez, dos veces allá por la olímpica, se pierde afuera, se ha sentido Guardado, no ha tenido buen partido el buen volante mexicano, se ha perdido afuera la pelota por la derecha lateral que va a corresponder al equipo mexicano con el partido 0 a 0. Date un gusto, Celeste con anda 25.000 pesos en 24 de 1.500 pesos con la tasa más baja del mercado, además participas de un sorteo y si ganas no pagas el préstamo, anda la solidaridad de Celeste, todos, todos los rulemanes, las mejores marcas y al mejor precio en la rica rulemanes, Galicia y Cuarén, la esquina de la grande de México, se viene México, se viene la pelota al medio, tira Giovanni, rebotó en el arquero, le quedó a Oribe, tiró, gol, gol, gol. Gol de México, el goleador Oribe Peralta, Oribe Peralta, después que definió Giovanni Dos Santos, la pelota rebotó en el arquero, se jugó la ropa, el meta intalle, abajo, lo trancó prácticamente a Giovanni Dos Santos y en el rebote, entró el goleador, aparece Oribe Peralta, para que los mexicanos se enloquezcan en Natal, para que la lluvia sea tan solo una excusa para mojarse al viento, aparece para definir Oribe Peralta, México 1, Camerún 0, la definición del goleador mexicano. Buena jugada colectiva del equipo de México, sucesión de pases se vinieron en diagonal, desde la derecha hacia el medio, le quedó a Giovanni, definía bien, estuvo atento el arquero, pero dio rebote, y Oribe no perdona, tocando suave de zurda, sin nadie en el arco que pudiera interceder entre la raya y la pelota, marca la apertura el equipo americano, marca la apertura México, y me parece que está bien. Granitol, si pinta pintar, pintá Granitol.